No te dio cachetada, no te dio cachetada, claro que no. Yo tengo entendido que la señora, que en paz descanse, no quería que tú te fueras a vivir ahí desde un principio. Ella me quería mucho y de palabra, yo sabía que esa parte me correspondía a mí. No corras, no corras. A nuestros hijos. ¿Tú te quieres quedar con el 50% de la casa y Tere con el otro 50? Que la señora, pobrecita, todavía ni se enfría y ya están repartiéndose las cosas. ¿Por qué no se fueron a vivir aparte, a rentar o algo? Porque sabían que mi mamá pagaba todo, bien como vino. ¡Ay, cállate la boca! Tú nunca supiste nada. A la señora le parecía, ¿no? Pero se quedaron ahí. A la señora le parecía, ¿no? Sí, le parecía. ¿Qué? Esa casa, no para mí, para mis hijos y para mi esposa. Invadieron mi casa. Capítulo de estreno esta tarde por Azteca 1.